Muchas gracias. Buenos días a todos y todas. Le agradezco mucho a DGESUM la oportunidad de estar con ustedes, a la maestra Margarita, la presentación, y a los colegas de las escuelas normales que la han hecho. Voy a permitirme iniciar con este tema. Que pienso que tiene un poco la vigencia de lo que estamos viviendo en este momento, pero al mismo tiempo la gran ausencia de una dimensión didáctica. Tecnologías digitales es un tema epocal. Didáctica es un tema histórico en las escuelas normales, pero me parece que no se ha correspondido la investigación con lo que la disciplina misma está demandando. O sea, son temas que requieren encontrarse. Esto es, no se trata de didáctica sin tecnología o de tecnología sin didáctica. De hecho, yo pienso que forman parte en este momento de procesos históricos que siempre demandan cambios en la educación. Esto es, cuando apareció la imprenta, la educación se transformó, el aula se transformó, la práctica docente se transformó. Hoy la pregunta es, ¿realmente estamos transformando el trabajo educativo solamente por hacerlo a través de una pantalla? Yo me temo que no, yo me temo que no, yo me temo, si bien tenemos que reconocer las tecnologías digitales abren una revolución en la educación, no necesariamente la educación semipresencial, híbrida, sincrónica, sincrónica, y todas estas palabrotas que nos han estado inventando, sean la alternativa. Por otra parte, reconozcamos, la tecnología se transformó en el aula desde hace mucho, prácticamente desde la aparición del libro en el siglo XV y la incorporación del libro en la educación en el siglo XVII. Pero tener un libro y colocarnos toda la mañana uno de los libros que tengo acá atrás de mí, colocarnos el libro debajo del brazo y andar todo el día con el libro, no nos produce aprender, solo aprendemos cuando interactuamos con un libro. Igual, poseer tecnología digital sin lograr interactuar con ella a través de problemas no generará aprendizaje. A mí me parece esto fundamental. Hay un problema de falta de interacción, o sea, no se trata que el alumno se siente a una pantalla a escuchar al maestro. El problema es cómo logramos una interacción que la tecnología promueve. Evidentemente, responde a una evolución sin precedente en la historia de la humanidad. Solo recuerden, del disco de 3, un cuarto, al disquete, al disco duro portátil, al USB, a la computadora, etcétera, cómo ha ido evolucionando todo esto. Pero los tiempos de innovación en la tecnología cada vez se acortan más. Y esto tenemos que tenerlo claro. Y además debemos de tener muy claro que es muy diferente para una persona haber nacido antes de la revolución de la tecnología digital. Y fíjense que estoy utilizando la expresión tecnología digital y no nuevas tecnologías de la información porque me parece un absurdo porque han hecho tic-tac-toc, etcétera. Me parece una tontería que estén tratando de arreglar esto en el plano de decir este es el término que voy a emplear, no el concepto. Que en realidad de lo que estamos hablando hoy es de otro tipo de tecnología, la digital. Pero los alumnos que tenemos en nuestras aulas, los alumnos que tenemos en la escuela primaria, en la escuela secundaria, en el bachillerato y también en las escuelas normales, nuestros alumnos ya nacieron después del año 2000. Ya son hijos de esta revolución digital. Lo que no significa que los alumnos en México tengan equipos para su conectividad. En el caso de los alumnos normales, más allá de un smartphone. Que además tengan datos. Que utilicen el equipo para obtener información académica y para usarla en su aprendizaje. Que puedan trabajar sin conectividad y sin equipos. O sea, hay muchos presupuestos cuando se habla de tecnología digital que prácticamente no están resueltos. Por otra parte, recordemos, los docentes ya desde hace muchos años, yo pienso que llevamos más de 20 años usando el PowerPoint. Los alumnos también, los alumnos de las escuelas normales, hace mucho tiempo que utilizan el smartphone para muchas cosas de su vida cotidiana y en ocasiones de su vida escolar. Se comunican información de lo más diverso que podamos imaginar. Envían fotografías donde se exhiben y exhiben, utilizan Face, WhatsApp, Instagram, etc. Suelen tomar fotografías del pizarrón en vez de tomar apuntes. O sea, hoy vemos eso muy claro. O sea, es el estar tomando fotografías incluso del cuaderno del compañero, de lo que el compañero escribió. Suelen en ocasiones grabar a docentes para exhibirlo en redes sociales. O sea, yo pienso que si algo han permitido las tecnologías en educación superior es exhibir las agresiones que algunos docentes de educación superior hacen a los alumnos. Las tecnologías también son empleadas por las instituciones para sus procesos administrativos. Algunas instituciones dicen que trabajan en educación a distancia con tecnología digital, pero lamentablemente sus programas y las acciones docentes son muy similares a la presencial. O sea, no se trata de pasar la clase presencial a la clase digital, que es en realidad lo que estamos viviendo. Muy pocas instituciones y ojalá las escuelas normales tengan laboratorios de tecnología digital para que empiecen a investigar y experimentar sobre el potencial educativo que tienen estas tecnologías para proponer otras formas de acceso a la información y al aprendizaje. Yo insistiría aquí en un principio, formas que se basen en la interacción. ¿Por qué los niños y los alumnos se conectan tanto con lo digital? La tecnología y la didáctica no se han encontrado, en parte porque la tecnología digital se preocupa por su autorreproducción. Y esto yo lo estoy revisando ahorita en prácticamente desde que apareció en ciclomedia, por hacer un corte temporal, desde que apareció en ciclomedia, ¿cuál es la preocupación? La preocupación es capacitar, palabra que me incomoda, no formar. Capacitar a los docentes en el uso de plataformas, aplicaciones, uso de objetos de aprendizaje ya establecidos, etc. Entrenar en el uso de Moodle, Zoom, Classroom, Blackboard, MOOC, etc. Algunas plataformas recuerdan más las prácticas de la didáctica tradicional. O sea, en Classroom uno puede dejar muy claramente la lectura, muy claramente la tarea, pero uno puede decir, esta tarea usted me la entrega el jueves a las 5 de la tarde. Y a las 5 de la tarde se cierra el sistema y yo ya no recibo más. Y lo vimos de alguna forma con el secretario de Educación en mayo del año pasado, cuando exhibía que estaba invitando a Google Educación, y que Google Educación podría ofrecer 120 mil planificaciones de clase. O sea, los maestros somos aplicadores y seleccionadores de planeaciones y exámenes en lina. Es muy preocupante para mí que cuando trata uno de buscar los fundamentos de la tecnología digital, su apoyo sea en teorías instruccionales o de corte constructivista. Quiero insistir en algo que estoy trabajando en mis últimos años. Constructivismo no es didáctica. Constructivismo es aprendizaje. La didáctica es otra cosa. México es un país que no tiene equipos sólidos de investigación en didáctica. Y yo pienso que todo el tema de cuerpos académicos y esto que se ha fomentado en las escuelas normales tendrían de alguna forma que voltear hacia el aula. Tendrían que voltear hacia cómo se enseña matemáticas, cómo se enseña español, cómo se enseña ciencias en la escuela primaria, en la escuela secundaria. Tenemos alguna excepción en el caso de la didáctica de las matemáticas. La tecnología tiene muchos mitos. Se ha generado muchos mitos. Aquí trato de enunciar cinco. Que se puede hacer algo tan personalizado para el alumno que lo que la red ofrece es exactamente del tamaño que el alumno requiere. Mucho se ha hablado en los últimos años en educación de hacer aprendizajes como trajes a la medida de los alumnos. Yo quisiera solo recordar que este tema ya estaba presente en las máquinas de enseñar de Skinner de los años 30 del siglo pasado. Yo quisiera recordar que en 1966, si no me equivoco, Keller escribió ese ensayo, Goodbye Teacher. Goodbye Teacher era esta línea de producción, ya no te requiere porque ya tenemos máquinas de enseñar. Keller y Skinner estaban muy años luz del potencial que hoy tienen las tecnologías digitales. Que la información de la red es mucho mejor que la explicación que puede ofrecer un docente. Este es otro tema, este es otro de los grandes mitos. Que la tecnología digital coloca la educación en una era de frontera en didáctica y hace más fácil el aprendizaje. La tecnología digital ciertamente es más natural para los alumnos, pero no significa que aprendan sin esfuerzo. Que se pueda abordar la misma cantidad de contenidos que los planes de estudios actuales. Yo pienso que si algo nos ha enseñado la pandemia es que urge reducir e integrar los contenidos. Y lo último que me parece, porque este ha sido un tema que si ustedes colocan en Google gamificación, les van a aparecer cientos y miles de trabajos. El riesgo de la gamificación que ofrece la tecnología digital, que es la gamificación que los niños hacen cuando están jugando directamente con equipos digitales, es que en ocasiones infantiliza. En otros, crea acertijos de procesos de ensayo y error. O sea, suba usted y si no tal cosa, y si no corresponde, la bolita se lo regresa. Y entonces, a través de ensayo y error, yo voy respondiendo la página. Pero no hay reflexión, no hay análisis en lo que me están pidiendo que realice. Los trabajos que han tenido una perspectiva didáctica permanecen como informes internos. En general, la literatura de tecnología digital es ensayística, no es reporte de investigación. Esto es importante. O sea, tenemos reportes internos, pero no hemos logrado publicarlos. Es difícil encontrar algo desde una perspectiva didáctica que no se limite a lo instrumental. Por eso, me puse a releer este reporte que hicimos de la valoración de una experiencia de incorporación de tabletas en alumnos de cuarto de bachillerato en 2015, en el caso de una experiencia en la UNAM. ¿Qué aprendimos de esta experiencia? Que algunos docentes, no todos, pero que algunos docentes pueden ser muy creativos en el empleo de tecnologías digitales para crear ambientes de aprendizaje. Que crean una secuencia didáctica original, pero que los contenidos de los programas de estudios necesitan reducirse para generar los tiempos de construcción de procesos en los alumnos. ¿Qué vimos en los docentes? Que asumen que tienen que experimentar con el empleo de la tecnología digital. Varios de ellos dijeron, la tengo que incorporar de manera paulatina. Que su práctica docente va cambiando. Que sus alumnos aportan información sobre opciones tecnológicas. Y yo pienso, yo lo veo permanentemente en mi clase. Los alumnos le dicen al profesor, oiga, y existe esta opción, y existe esta otra opción. Los alumnos, por primera vez en la historia de la humanidad, de un tema, saben más que el maestro. Y ahí es donde tendríamos que aprender a tener una colaboración en los procesos de aprendizaje. Voy a dar dos experiencias nada más de secuencias didácticas de las que pudimos identificar en el trabajo de estos docentes. Geografía, etapas geológicas. Un grupo pequeño de docentes con uso muy creativo. Con la aplicación iMobi, los alumnos diseñan un video sobre las eras geológicas. Previo a la realización de este video, el docente les proporciona puntos principales que debe reunir. Imágenes, audio, mesografía y bibliografía para dar respuesta a una serie de preguntas que analizan de manera grupal. Consecuencia. Interés de los alumnos, más sesiones para trabajar un tema, mayor tiempo para planear la sesión. Esto es muy importante. O sea, el uso serio de tecnologías digitales implica mayor tiempo en el trabajo docente y reducir los contenidos del currículo. Otra secuencia. Física, pérdida de la energía. La profesora del programa pide una práctica sobre la pérdida de energía del rebote de pelotas con diferentes masas, pesos y presión atmosférica. Pide que los alumnos graben un video con la aplicación C-Physic y que traza una trayectoria del objeto y la inscribe en una gráfica. La profesora plantea preguntas sobre la energía cinética, potencial y la pérdida de energía tras la caída. Después de orientar el proceso, la profesora solicita que los resultados de la práctica se presenten en un formato de video con duración de tres minutos por equipo. Si el salón de clases tiene 20 equipos o 15 equipos, ya se dan cuenta del tiempo que esto implica. Al respecto de la evaluación, no solamente evalúan resultados y el proceso de la resolución, se hacen comentarios sobre comunicación, redacción y creatividad. ¿Qué vimos en este caso de los alumnos? Son hábiles, pero no tienen hábitos de estudio. No basta hacer una acción. Esto es muy importante, esto es muy importante, porque si ustedes recuerdan, a Ebly tenía la frase famosa, pensar es actuar. Nosotros lo que encontramos es, no basta con hacer una acción. En ocasiones los alumnos toman la acción con la tecnología como juego o como diversión, pero no logran profundizar sobre la misma. ¿Qué es lo que encontramos? Actuar no es interaccionar. Y yo pienso que por aquí podríamos ir construyendo temas didácticos. La tecnología digital favorece la distracción. Esto es algo que decían los maestros. Aunque yo pienso que las formas de distracción ya existían. O sea, mi generación escribía papelitos y se los mandaba a escondidas del maestro por los distintos pupitres. O sea, las formas de distracción ya existían. Se dice que al navegar se vuelven dispersos. Y ciertamente un riesgo de navegar es la dispersión. Pero honestamente, todos los que hemos trabajado con tecnologías digitales buscando información, nos pasa eso. Y que encierra al alumno. El alumno ya no ve a su alrededor. Solo está con su smartphone, vive chateando. La tecnología digital reclama reconocer la diferencia entre pensamiento convergente, que es con el que hemos estado trabajando. Cuidado, es con el que las pruebas a gran escala piden que el alumno trabaje. Esto es, yo doy la pregunta, usted da la respuesta. Todos los estudiantes tenemos la misma respuesta ante el mismo problema. Frente a algo que la tecnología digital está abriendo, que es el pensamiento divergente. Cada alumno va trabajando el contenido desde lo que significa significativo de acuerdo a lo que encuentra en línea. Entonces, aquí tendríamos que aprender a ir reintegrando lo que los alumnos van encontrando a través de estas posibles búsquedas en Internet. Un principio didáctico básico, ya lo enuncié, en el trabajo con tecnología digital, entonces es la interacción. La interacción, no la acción, no solo es acción, es otra cosa. Y entonces, podemos hablar que la interacción es de alumnos con la información, de alumnos con sus compañeros, de alumnos con un problema significativo, lo cual significa que el profesor pueda plantear un problema significativo, y de alumnos con sus docentes. Pero esta interacción, de alguna manera, tiene que ser completada por distintas formas de intercambios entre ellos. O sea, no es una interacción que se queda lineal. No sé si sea la mejor representación que pude hacer estas líneas rojas, pero lo que trato de hacer es, es una interacción compleja, o es una interacción amplia. Yo pienso que son términos que tendríamos que ir buscando. Otros principios didácticos. Reconocer la complejidad del trabajo docente. Esta complejidad ya existe en lo presencial. De hecho, en lo presencial, somos muy hábiles para saber cuándo debemos detenernos en el trabajo de un contenido, adecuar el planteamiento a las condiciones de los alumnos, reaccionar de manera inmediata, incluso ante una cara en donde el alumno nos está diciendo estoy distraído o no alcanzo a seguirlo, etc. O sea, hemos desarrollado habilidad para leer lo que pasa en el grupo. El reto es dosificar el tratamiento de los contenidos. El reto es trabajar con los momentos que tiene el grupo. Todos los que hemos trabajado frente al grupo sabemos que hay momentos de mayor concentración, de mayor producción, hay momentos de mayor distracción, etc. Más difícil todo esto que acabo de enunciar cuando los estudiantes no están presentes. Yo pienso que tendríamos que empezar a reconocer que el rectángulo de Zoom se parece más a la educación tradicional que a un modelo de interacción con tecnología. O sea, lo que estamos viendo ahorita en Zoom es más parecido a la escuela tradicional y yo diría peor que una escuela tradicional. ¿Por qué? Porque yo veo en este momento solamente una cara además de la mía y veo por otra parte solo pantalla. O sea, es peor que la escuela tradicional. Yo no le estoy viendo en esto dónde está la innovación. Hay necesidad de construir una forma de trabajo que vaya más allá del conocimiento que establecen los programas, del conocimiento de aplicaciones o de objetos de aprendizaje. Yo creo que aquí lo que ha faltado es pensar que la tecnología digital debe de ser trabajada a través de secuencias didácticas. No se trata, por lo tanto, de dejar lecturas y pedir que resuelvan un cuestionario. O sea, yo pienso que este es lo más retardado de la escuela tradicional. Los foros, wikis y todos los medios de intercambio hoy es mucho más, pienso por lo menos a mí me ha funcionado mucho más el WhatsApp. No necesariamente posibilitan las condiciones de aprendizaje aunque nos dan una ruta para poderlo trabajar. Otro principio didáctico muy complicado en la tecnología digital es construir un vínculo pedagógico. Yo insistiría en la palabra vínculo. La palabra vínculo se refiere a una posibilidad de reconocerse en una situación de aprendizaje. La palabra vínculo implica reconocerse como personas que estamos coincidiendo, como personas que de alguna forma tenemos algunos elementos externos, los contenidos, los contextos, las situaciones de aprendizaje y por otra parte elementos internos, lo que deseamos, lo que buscamos en el aprendizaje, lo que nos hace reconocer el saber del docente o lo que nos hace reconocer también la capacidad del alumno de aprender o lo que Freire diría la capacidad de trabajar con una lectura del mundo. Por lo tanto, es más allá de la autoridad docente. El vínculo no se establece en un clima autoritario. implica un clima de trabajo para el aprendizaje y yo pienso que el vínculo solo es posible a partir de la actitud que el docente tenga. Otros principios didácticos, vincular satisfacción y esfuerzo. Todo aprendizaje requiere esfuerzo, requiere esfuerzo y responsabilidad. O sea, no podemos aprender como si estuviéramos en una hamaca en la playa. Requiere asumir realizar una actividad en vez de otra. O sea, en vez de estarme divirtiendo o en vez de estar jugando en la computadora, tengo que estar realizando actividades que me permitan aprender. Quizá en un momento pueda ser más recreativa o de mayor interés. Pero el resultado de este esfuerzo requiere producir satisfacción en el alumno. Aquí yo estaba recordando el sistema de exámenes de Dinamarca, de exámenes a gran escala, como lo que busca es la satisfacción en el alumno. No busca tanto la calificación, no busca tanto clasificar el resultado del alumno. Satisfacción es consecuencia de un logro de aprendizaje. Pero satisfacción y esfuerzo son polos contradictorios que necesariamente necesitan estar presentes. Esto no significa hacer difícil la clase ni desconocer que un alumno o varios alumnos no avanzan porque se consideran la tarea imposible o porque no tienen las condiciones físicas, intelectuales, de saberes, etcétera, para poder realizar lo que se solicita. Se trata de ayudar al alumno que descubra que él desea, que él quiere aprender. Y yo quisiera recordar una cosa aquí. La palabra deseo en el aprendizaje aparece desde didáctica magna en Comenio en el capítulo 17. Otros principios que tener presente en el uso de tecnología digital. Crear ambientes de aprendizajes no es transmitir contenidos. O sea, yo pienso que lo que estamos haciendo en esto que llaman no sé se me fue ahorita el nombre pero en esto que estamos haciendo en la pandemia en educación superior de trabajar a través de Zoom y en educación básica en trabajar a través de la televisión es transmitir contenido no necesariamente crear ambientes de aprendizaje. Hay que trabajar por impulsar que el estudiante construya su proyecto de aprendizaje y esto es un reto fundamental clave. Trabajar contenidos como situaciones, problemas o temas integradores de un curso. Pienso que esto en realidad el sistema educativo ha avanzado mucho cuando se propuso desde 2009 trabajar por proyectos y pienso que este trabajo por proyectos puede ayudar directamente a que el alumno trabaje en torno a un problema. No se trata de motivar. Fíjense que el debate didáctico contemporáneo no está utilizando la palabra motivar, sino de que el alumno identifique un interrogante, construya un enigma que oriente su aprendizaje. mientras el alumno no construya el aprendizaje como un proyecto personal, difícilmente vamos a lograrlo. En la organización de actividades se puede usar y articular diversos recursos, textos de diversas fuentes, libros, artículos, versiones de PDF, bases de datos de internet. También se pueden usar imágenes, videos, música, animaciones. Yo pienso que YouTube, conferencias en líneas, producciones estudiantiles son muy importantes. Pienso que se pueden usar simuladores, lo que pasa es que eso ya implica contar con laboratorios de cómputo en nuestras instituciones. Y también se puede trabajar con actores sociales, entrevistas dirigidas a quienes poseen un saber, profesionistas, trabajadores, estudiantes, padres de familia, etc. Yo en esta etapa a mis alumnos de didáctica les he pedido que entrevisten en línea a docentes, les he pedido que entrevisten a padres de familia. Me ha faltado pensar en estudiantes, no he encontrado la forma en pedirles que entrevisten a estudiantes, pero podríamos hacer muchas cosas si nuestra visión del uso de la tecnología cambia. Concebir un trabajo colaborativo con y entre los estudiantes, pero no deber de vista una perspectiva de trabajo grupal. Ciertamente, la tecnología creó la expresión trabajo colaborativo. Yo pienso que también y yo lamento que en la formación docente se haya perdido aquel curso que tuvo muy poca duración en los años 70 de dinámica de grupos. Ciertamente que se redujo a uso de técnicas grupales cuando en realidad tendría que haberse avanzado hacia lo que es son teorías de interpretación de lo que pasa en un grupo porque esto es fundamental para el trabajo que realizamos. Siempre trabajamos con grupos de alumnos. Lo que permanece con la tecnología digital. El papel del docente como profesional del aprendizaje y de la formación. Colegas, no olvidemos ciencia de la educación está más preocupada por el aprendizaje y todo lo que está pasando en este momento en relación a las concepciones educativas, lo que están demandando por ejemplo mexicanos primero para decir hemos perdido tres años en la formación educativa que tienen los alumnos de primaria, etcétera, reducen todo aprendizaje. Nuestra tarea también es formación. Nosotros estudiamos también pedagogía. Nosotros estudiamos pedagogía precisamente porque es una disciplina para abrir el reto de la formación. El saber docente como fundador de la relación pedagógica. O sea, tenemos que preguntarnos hasta dónde somos capaces de convocar a nuestros alumnos a partir de nuestro saber y el aprendizaje como centro de esta relación pedagógica. ¿Cuál es el reto que veo para la post-pandemia? Construir una forma de trabajo docente diferente a la que conocíamos. Lo que ahorita se ha dicho es que la actividad será semipresencial. Otros la llaman híbrida, palabra que no me gusta, pero bueno, dicen que será semipresencial. Está bien. Entonces, ¿cómo los docentes nos vamos a desdoblar para trabajar con los que están presenciales y con los que no están presenciales? Tendrá que dar claro que tendremos que encontrar otra forma de dosificar contenidos y otra forma de organizar actividades para los alumnos. Y esto no está resuelto. Esto, honestamente, no está pensado en lo que la CEP dice. Lo que la CEP dice son cuáles son las normas para el regreso a clase con semáforo verde. ¿Qué debe actuar la familia? ¿Qué debe actuar el niño? ¿Qué debe actuar la escuela? Es correcto, pero no es suficiente. Y no es suficiente precisamente porque en México lo didáctico no se le ha dado la relevancia. Y yo pienso, yo aprendí didáctica en la escuela normal y yo pienso que si en algún lugar tenemos que volver a luchar por reinstaurar la didáctica en el papel que tiene y como didáctica, no como planeación de la enseñanza, no como otro tipo de conjunto, sino didáctica como disciplina que se preocupa por trabajar qué acontece en la escuela en la relación entre docentes y alumnos, no vamos a avanzar. Y por otra parte, asumir la integración del currículo. ¿Qué digo la integración del currículo? Esto es algo que estamos observando ya en Finlandia y en Turquía, en donde se está planteando en la escuela primaria desaparecer materias, las materias que conocemos e ir avanzando hacia un currículo centrado en problemas donde desde los problemas se vayan organizando los contenidos de las materias. En el caso de la educación normal, yo pienso que tenemos que pensar en menos contenidos vinculados a más problemas. En concreto, observación en el aula y práctica docente para mí tendrían que ser la columna de las escuelas normales, la columna del curricular de las escuelas normales, integración de avanzar materias hacia temas generales y pensar en actividades o etapas curriculares integradoras. O sea, quizá, y esto es algo que estoy trabajando es esperarnos a que el currículo sea integrado. Pero sí podemos pensar los profesores qué actividades integradoras podemos realizar en forma colectiva. Esto es, los docentes del primer año en torno a la observación en el aula, por ejemplo, o en torno después a las prácticas docentes o en el caso de la asignatura cómo logramos en la asignatura lograr la integración curricular. Con esto yo terminaría la conferencia, agradezco y espero que haya sido del interés de ustedes. Gracias.